Buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a continuar en el segundo bloque donde nos habíamos quedado. Ya, aquí nos hemos quedado. Estaba con Paula, ¿no? ¿Paula? ¿Continuamos? Estamos aquí. ¿Cinco por cuánto me va a dar veinte? ¿Veinte? ¿La tabla del cinco? Cinco, diez, quince, veinte. ¿Por cuánto? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Más por menos? Signos diferentes. Menos. Menos. Más diecinueve. Signos diferentes, ¿qué hago? ¿Sumo o resto? Resto. Restas. Entonces sería diecinueve menos cuatro. quince. 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 Muy bien. Y se coloca el signo del número mayor. En este caso sería más. Quince. Y ahí está nuestra respuesta del ejercicio tres. Listo. Continuamos. Número cuatro. Número cuatro. Ah, ¿qué número cuatro? Número uno. De la siguiente página. Acá puedo observar que hay tres paréntesis consecutivos. ¿Y si ahora qué hago? Si hay tres paréntesis consecutivos. Nada. Simplemente igual. Vas a multiplicar. ¿Ya? Vas a multiplicar. ¿Podemos multiplicar de manera directa? ¿Qué? ¿Qué también? Cuidado. ¿Cómo que también podemos multiplicar de esa manera? Mira, ¿no? De dos. De tres. A ver. Cuidado Isaac. Ya. Entonces. Vamos a ir. Voy a enseñarte. A multiplicar primero de manera directa. ¿Ya? Cuando tengas puras multiplicaciones. Lo que vas a hacer es simplemente. Tomar los números. Y los multiplicas. Nada más. Cuando tengas. Entonces. Números de multiplicación. Multiplicar. Dos por tres. Seis. 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 Dos por tres. Seis. Y seis por cinco. Treinta. Treinta. Ha multiplicado directo. ¿Ya? Mis. A mí no me gusta. A mí no me sale. Yo no puedo. Me demoro en multiplicar. Podría hacerlo despacito. ¿No? Claro. Entonces. Puedo multiplicar. ¿Cuánto es? Alison. ¿Cuánto es dos por tres? Seis. Seis. Menos por menos. 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 Menos por menos. Menos. Signos iguales en una multiplicación. Menos por menos. Ah. Más. Más. Bajo aquí. Sigue paréntesis. Por lo que me indica que estoy multiplicando. Menos. Cinco. Signos diferentes en una multiplicación. ¿Seis por cinco? Más treinta. Más treinta. A ver. Voy a colocar. Sería cinco. ¿Cuál? En el más seis, no. Sería seis. Matías. Estamos aquí en un paréntesis. ¿Qué sucede cuando hay paréntesis? Ah. ¿Qué sucede cuando hay paréntesis? Es una multiplicación. ¿Ya? Seis por cinco me da treinta. Ahí está el treinta. Más por menos. 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 Más por menos. Menos. Bajamos a este signo menos que se encuentra aquí. Y digo. ¿Aquí qué hay? Una división. Seis. Entre tres. Dos. Dos. Y menos entre más. Menos. No. Menos. ¿Qué pasa cuando tengo dos signos juntitos? ¿Qué hago? Se multiplica. Se multiplica. Excelente. Menos por menos. Más. 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 Menos por menos es más. Por lo tanto, yo voy a decir aquí. Menos treinta. Menos por menos me va a dar más. Dos. Signos diferentes ahora. Menos. Menos. Menos cuánto? Si los diferentes se restan. ¿Cuánto sería? Veintiocho. Menos veintiocho. Menos veintiocho. Ya está. Muy bien, Alison. Continúe. Anderson. ¿Qué voy a hacer en este caso, Anderson? Hay varias formas de resolver. ¿Ya? Hay varias formas de resolver. Pero te voy a enseñar un nuevo método para que hagas más rápido. ¿Quieres aprender el nuevo método? Simis. ¿Ya? Todos. ¿Quieren aprender el nuevo método? Simis. Simis. Observa. Ya. Vas a observar aquí. Mira. ¿Cuántos números hay arriba? Dos. 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 ¿Cuántos números hay abajo? Dos. Dos. ¿Dos hay abajo? ¿Aquí? Uno. 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 Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a irte al número, perdón, a donde hay menos números. O sea, aquí abajito. ¿Qué número tienes acá abajito? Cuatro. Menos cuatro. ¿Cierto? Tienes menos cuatro. Ya. Entonces, yo te pregunto. Eso se llama simplificar. Lo que te voy a explicar ahorita se llama simplificación. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Simplicación. Simplicación. Te pregunto. El cuatro. El cuatro. ¿Tiene mitad? Y tiene cuarta. Simis. ¿Tiene mitad? ¿Tiene cuarta? Simis. Simis. ¿Qué número arriba tiene mitad y tiene cuarta? El ocho. El ocho. El ocho. ¿Quién va? El ocho. El ocho. El ocho tiene mitad y tiene cuarta. El seis también tiene mitad, pero no tiene cuarta. Podría ser que saque la mitad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo te encuentre un numerito que esté dentro de otro numerito, porque el cuatro está dentro del ocho, porque es cuatro por dos, me da ocho. Entonces, voy a poder simplificar. Voy a poder simplificar. ¿Cómo mis? Cuarta de cuatro. Uno. Y cuarta. Muy bien. Cuarta de cuatro es? Uno. Uno. Y cuarta de ocho. Dos. 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 Eso se llama simplificar. ¿Ah? Acuérdate. Aquí sería uno. Y aquí sería uno. Y ustedes ya nos habían dicho. Sí, seguro. Pero no todos lo dominan. ¿Ya? Simplificación. ¿Por qué te digo que no todos lo dominan? Porque agarran y dicen. Abajo tiene mitad. Arriba también tiene mitad él. Tiene mitad él. Y está mal. Siempre es uno de arriba con uno de abajo. Solamente de uno en uno. No le puedo sacar a todos los que tienen arriba y solamente abajo de repente hay uno. No. Es uno de arriba con uno de abajo. Ahora sigue observando. Abajo te queda solo este menos. Te queda este menos. Y acá también. Te queda menos uno. Menos uno y aquí te queda menos dos. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, como acá abajo también queda menos y menos, el menos también se va. El menos también se va. ¿Y qué te quedó entonces? Dos dos con menos dos. Con menos uno. Mira, se va este menos y se va este menos. ¿Qué te queda? Observa lo que te queda. Dos y uno. Dos y qué? Dos, seis y uno. Dos, seis y uno. Dos, seis y uno. Entonces voy a hacerlo bien despacito. Me queda el dos. Me queda el menos seis. Y abajo me queda el uno. Ahora, ¿el uno cambiará algo lo de arriba? No. No, no es necesario. No cambian nada. Entonces, no lo voy a poner. Solamente me queda entonces el ya. Voy al costadito. Más. Mira aquí. ¿Son igualitos? Sí. 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 Cuando son igualitos, también se simplifica. ¿Qué quiere decir que se van? Sí se van. ¿Qué te queda? El cinco. Uno. ¿Con él? Menos. No, menos. Con el menos. Aquí está el menos. Entonces sería menos uno a mí. Pero tú me has dicho que no es necesario que le ponga el uno. Cuando está de denominador. Si yo pongo aquí el uno. No afecta en nada. Pero como número normal. Sí se tiene que colocar. ¿Ya? Entonces ahí sí está más chiquito. Dos por seis. Doce, doce. Doce. Escuché una pregunta. Dígame, dígame. ¿Quién quiere hacer la pregunta? ¿Quién es yo? Dígame, Braulio. Cuando es de simplificar. Cuando simplificas. Lo divides. Claro. La simplificación es una división. Pero también. Eso no es la única duda. Es que cuando lo divido. Se tiene que. No es que colocar cualquier. División entre. Ocho. Entre qué. Cuatro. Vamos a colocar cualquiera. No. Aquí está el cuatro. Está simplificando el ocho con el cuatro. Entonces el número de abajo. Como se me manda. Dice. Ajá. La cantidad que tenemos. Ah, gracias, Miss. Claro. Siempre empiecen con el número que esté abajo. Miss. ¿Sí? Miss. Voy a salir un rato de mi sitio. Estoy cuidando a mi hermano. Mi hermano quiere algo. No te preocupes. Gracias por avisar. Entonces. Ya. Lo echo despacito para que puedan entender. Porque a medida que avance. Van a tener que trabajar más rápido. Ya. Esto verde lo echo despacito. Aquí. ¿Cuánto sería? Más por menos. 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 Entonces me queda. Menos uno. Signos iguales. Se suman. Se suman. Sería trece. Con el signo negro. Ahí está. ¿Ya? Lo hemos hecho muy, muy despacito. Esta vez. Para que se pueda captar. La idea de la simplificación. Si usted entiende. La idea de la simplificación. Cuando le toque fracciones. Lo va a hacer rapidito. ¿Ya? ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Si ya está. ¿Me hizo? ¿Sí? Me hizo un ratito. Mi mamá está que llora. ¿Ya? 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 Siguiente. Mira. Ya vas a ir observando. ¿Quién se puede simplificar? A ver. ¿A quién se podrá simplificar? ¿Quién se puede ir rapidito? Al ojo nada más. ¿El cuatro se va a ir? El cuatro. El cuatro se va. ¿Quién manda? ¿El de arriba o el de abajo? El dos, el dos, el dos, el dos, el dos. El dos, el dos. El dos tiene mitad. Y el cuatro también tiene mitad. Mitad y cuarta. Muy bien. No, mitad. Si abajo sacas mitad, arriba sacas mitad. ¿Ya? Y a su vez se va el menos. El menos también. Porque arriba y abajo tiene un menos. Se va. Entonces, ¿qué voy a colocar? ¿Qué voy a colocar? Uno. Me queda aquí el uno. Ya hemos dicho que en el denominador no enteré nada. ¿Y arriba qué me queda? ¿Mitad? Dos. Ya es. Y aquí tenemos una multiplicación. ¿Cuánto sería? ¿Dos por siete? Catorce. 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 Voy a hacerlo más abajito para que se vea bien. Catorce. Menos por más. Menos. 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 Bajo el signo más. Aquí, ¿qué quedó? Dos. Dos. Solo dos. Mis, pero el uno. Y hemos dicho que el uno abajo no se coloca. Signos diferentes. ¿Qué restan? ¿Qué restan? ¿Cuánto sería? Menos doce. Muy bien. Menos doce. Menos doce. ¿Por qué? Porque el catorce es el mayor. Ahí está. ¿Ya lo estás entendiendo? Mejor, ¿no? Mejor. A ver. Uno de los signos que el número mayor iba a tener el signo en el resultado. El número mayor tiene el signo en el resultado de la suma. Ajá. Pero en la división o en la multiplicación es signos iguales, me da un más. Y signos diferentes, me da un menos. ¿Ya? Ese es el detalle. Por eso hay que tener bien, bien enfocado esto. En la división o sustracción es signos iguales, se sume y se coloca el mismo signo. Signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. Pero en la multiplicación y división, no. Signos iguales, más por más o menos por menos, me da un más. Siempre me va a dar un más. Y cuando son los signos diferentes, me va a dar un menos. ¿Ya? Son distintas. Es por eso que hay que tener bien, bien en claro. A ver aquí, veamos. ¿Puedo simplificar? ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Qué le saco? Quinta. Muy bien, le saco quinta. Quinta de cinco y quinta de diez. ¿Quién más se va antes de continuar? ¿Se va el? El menos. El menos. Se va el menos, ¿no? Se va el menos. De otro colorcito para que se vea. Ya, ahora sí. Completo. Ya sé que se va a simplificar. Al simplificar, hemos sacado, ¿qué? Quinta. ¿Quinta cuánto es? Uno. Uno. ¿Y quinta de diez? Dos. Dos. Ya está. Ahora aquí tenemos tres paréntesis. Multiplico mi primer paréntesis. Tres por dos. Tres por dos. Seis. Seis. Menos por menos. Más. Aquí hay otra multiplicación. Por cuatro menos uno. Entonces, seis por cuatro. Veinticuatro. Veinticuatro. Perfecto. Más por más. Me va a dar más. Baja el menos uno. Veinticuatro menos uno. Veinticuatro menos uno. Veintitrés. 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 Veintitrés, ¿no? Ah, no. No es menos uno. No es menos uno. Miren, miren, miren. ¿Quién está acá arriba? Sí, yo también le iba a preguntar eso. ¿Por qué se pone menos uno ahí? No, no, no. Díjeme, pues, aquí, acá habíamos sacado la simplificación uno. Ese es lo que estaba poniendo. Acá en dos. Dime. O sea, no los avisamos porque usted ya lo tenía antes de hacer todo. No lo pongo en la diapositiva, todo eso. Es que cuando lo tengo de frente en la diapositiva, me he dado cuenta que solamente se dedican a copiar. En cambio, aquí están resolviendo conmigo. Ya me di cuenta, ya. Yo pongo la diapositiva, ustedes están queriendo simplemente que sea la respuesta. Ahora sí. Veinticuatro menos dos. Veintidós. 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 Más. Veintidós. Veintidós. Listo. Ya está. Ya está. Ya está. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Me faltaba poco. Me había ido con mi hermano. Me faltaba un poco. ¿Quién? Me faltaba un poco. Me faltaba un poco. No quiere. Ya está. Sí quiso. Rapidito, rapidito, Aroni. Vamos. Ya está. Ya está. Ya está. Regio. Entonces vamos a continuar. Así. Veamos. ¿Aquí hay algo por simplificar? El nueve y el dieciocho. Ya. Perfecto. El nueve con el dieciocho. Acá hay una novena, ¿no? Aquí. Ahora vamos a ver si te das cuenta de algo. Si no, lo tracemos despacito. Acá sería. Novena. ¿La novena me da? Uno. Uno. ¿Y novena de dieciocho? Dos. Dos. Ya está. Ya tenemos la primera simplificación. Ahora, aquí tengo diez. Y aquí tengo cinco y tengo cuatro. ¿Qué podría hacer para poder simplificar? ¿La quinta? Muy bien. La saco quinta. ¿Ya? Saco quinta. Perfecto. Podemos utilizar dos métodos. O multiplico y después saco la décima. O saco la quinta. ¿Cómo bien? Y se suele decir, multiplica cinco por cuatro y después simplificar. Claro. Puedo hacer cualquiera de los dos métodos. El primero es, que te menciono, de sacarle quinta y sacarle quinta. Quinta uno y acá me queda el dos. O la otra que multiplico para poder obtener cinco por cuatro. ¿Cuánto me da? Veinte. Veinte. Y veinte con el diez y se puede simplificar. ¿Cuál se te hace más sencillo? ¿Cuál se te hace más sencillo? Mi, cualquiera es favorable, no hay problema. Entonces, a mí se me hace más sencillo poder multiplicarlo y después simplificar ceritos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí. Voy a multiplicar esto de aquí. ¿Cinco por cuatro? Veinte. Veinte, veinte. Veinte como el signo negativo, ¿cierto? Y abajito está el menos diez. Luego sigue más. ¿Y qué te quedó? Dos. Sobre uno ya no se pone, ¿cierto? Pero el signo, ¿se ha simplificado el signo? ¿Se fue el signo? No. No. El signo no se puede ir porque abajo no hay con quien irse. Entonces, también lo voy a poner. Menos ocho. Ahora observa el veinte con el diez. ¿Se puede simplificar? Sí, mis. Sí, mis. Simplemente agarro y se van los ceros. Ya está. Mis, también tiene menos menos. También se van los ceros. ¿Qué te queda? Dos sobre uno. El uno abajo. ¿Tiene un valor? No. No. Entonces, ¿qué te quedó? Dos. 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 Dos y dos iguales aquí. ¿Qué se hacen? ¿Se multiplican? Muy bien. Muy bien. El resto quiero verlos trabajando. Quiero verlos participando. Ya tengo un grupo que me está participando muy bien. Acá me quedaría un dos. Y acá me quedaría menos dos. Y dos menos dos, ¿cuánto es? Cero. 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 ¿No? Cero. Ahí lo tenemos. ¿Ya? ¿Vamos bien o vamos un poquito complicado? Bien. Vamos bien. Un poquito complicado. A medida que le agarramos práctica, usted lo va a poder hacer más rápido. ¿Y se puede repetir? ¿Cuál repito? Me hice una pregunta. ¿Hoy día va a ir a tarea? El cinco. El cinco. Vamos a ver. Repetimos. Entonces, en la número cinco. Como ya se manifestaba. Primero, lo que hemos hecho es. Primero, lo que hemos hecho es tomar aquí la simplificación. Novena uno, novena dos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Ya. Un poco. Un poco como un poco. No, mi dirección. Sí, bien. Adriana, escúchame. El dos abajo no se coloca. Entonces, perdón. El uno abajo no se coloca. Solo se coloca este dos. Aquí está. El signo no se ha simplificado como en este caso. Como no tiene con quién simplificarse, se coloca al coste. La coste aquí menos dos. Voy a este lado. Como abajo tengo diez, no hay nada que hacer. Entonces, arriba multiplico. Cinco por cuatro me da veinte. Menos veinte sobre menos diez. Como los dos tienen cero, cero de arriba y cero de abajo, se van. Chao. No están. Y los dos tienen el menos arriba y menos abajo, también se van. Se simplifica. Por lo tanto, dos. El uno abajo, ¿tiene algún valor? Hemos dicho de que no. Entonces, queda solamente dos. Dos menos dos, porque aquí se está multiplicando, me da cero. Ahora sí, Adriano. Sí, ahora sí. Ok. Vamos a ver si es. ¿Sí? Hoy día va a haber tarea. Todavía ni terminamos en la número seis. Si está pensando en la tarea. ¿Ya? Yo asumo que como ya me están entendiendo, están avanzando. Asumo. También se podría simplificar en la parte de la, en la, en la, ¿dónde está el cinco? Sacando la quinta. Sí. Sí. También se puede sacar la quinta. No hay ningún problema. Sino que hay que buscar, siempre les he dicho, la mejor opción para que puedan trabajar. ¿Ya? Buscamos la mejor opción para que se pueda trabajar. Veamos aquí el siguiente ejercicio. Tengo B. ¿Cómo tengo B? ¿Perdón? ¿Va a haber tarea de álgebra? Acabamos de mencionarlo. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué? ¿Qué ha sido lo que dije? No escucharon. A ver aquí. Menos siete. Este menos siete. Se reteneó por la cinco. Este menos siete baja. Luego sigue más. El paréntesis. ¿Sinos diferentes? Menos. Se restan. ¿Cuánto sería? Dieciséis menos. Tres. Tres. Muy bien, Anaven. Tres. ¿Quién es el mayor? El diecinueve. Por lo tanto, coloco menos. Menos. Aquí. ¿Sinos iguales? Suma. Suma. Y se coloca el mismo signo. No, mi hija. ¿Ya? Entonces. Entonces, lo que voy a hacer es el siguiente. Cuando tengo dos signos igualitos, perdón, dos signos juntitos, ¿qué voy a hacer? Multiplicar. Multiplicar. Muy bien. Muy, muy bien. Bajamos entonces. Menos siete. ¿Más por menos? Menos. 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 Tres. Y menos seis. Observa. ¿Son diferentes los signos? No. 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 Son iguales. Es una suma. Es una sincana total. Podemos sumarlo en horizontal, ¿no? Tres más siete. Dieciséis. Dieciséis. Diez. Más seis. Dieciséis. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Negativo, mil. ¿Ya? Mil. ¿Sí? El menos seis y el menos tres y el menos seis se multiplican. Oh, muy bien. Gracias. Justo aquí estaba observando y digo, no te me salió una respuesta. Gracias. ¿Quién fue ese observador? Para ponerle puntos adicionales. ¿Nadie? Bania. No, Bania. Bania. Muy bien, Bania. Voy a colocarlo aquí porque yo decía, a mí me salió otra respuesta. ¿Y por qué me salió aquí? Otra respuesta. Yo estaba mirando mi solucionario. Bania. Ok. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que aquí hay una multiplicación. ¿Ya? Entonces aquí vamos a borrar. Bania, tengo mi respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Y aquí, nada más que aquí. Ya está. Aquí había una multiplicación porque es paréntesis. Aquí hay un paréntesis con paréntesis. Aquí se está multiplicando. Ahora sí. Gracias, Bania. Tenemos, bajamos el más. Listo. ¿Cuánto sería aquí? Dieciocho. Muy bien. Dieciocho, ¿no? Menos por menos. Más. Más. Entonces, más por más me da más. Cielos diferentes. Se restan. Se restan. ¿Cuánto sería? Más once. Once. Más once. Gracias. Muy bien. Ahora sí coincide con mi reto. Más once. Seguimos. Algo. Sí. Algo. Sí. 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 Listo, pasamos En este siguiente ejercicio veamos ¿Qué podemos hacer aquí? Veamos, a ver Si alguien lo hizo me dice mi frase yo lo hice quiero que me pongan mi nota Sí, me falta un poco de la C Un poquito A ver, veamos Tengo paréntesis, paréntesis y paréntesis Aquí ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué hago? 15 menos 19 Restamos ¿Cuánto sería, Zoe? 4 ¿4? ¿Positivo o negativo? Negativo Negativo Perfecto Siguiente paréntesis ¿Sumamos o restamos? Restamos Restamos ¿Cuánto me sale? 2 2 Menos 2 Menos 2 Recuerda que aquí no hay nada Se está multiplicando Entre ¿Cuánto me sale en el tercer paréntesis? ¿Cuánto me sale en el tercer paréntesis? ¿Cuánto me sale en el tercer paréntesis? Más 2 Más 2 Más 2 ¿No? Se restan 7 Menos 5 Sería más Muy bien, Zoe Ahora 4 por 2 Menos 8 4 por 2 Más 8 Claro 8 Menos por menos Menos por menos Me va a dar Más Coloco el entre Entre Más 2 ¿Cuánto sería aquí la división? ¿Cuánto sería? Más 4 Más 4 Muy bien Más 4 Punto para Zoe Número 8 Con mi bizcocho Aquí tenemos 13 menos 20 ¿Quién lo quiere hacer? Yo, Micael A ver, Micael 20 menos 13 Es igual a menos 7 Menos 7 Perfecto Menos 2 Más menos 1 Es igual a menos 3 Menos 3 Más 22 Menos 19 Es igual a más 3 Más 3 ¿Cuánto sería entonces ahí? ¿Qué voy a hacer? Multiplico Multiplico Menos 7 Por menos 3 Me da igual a Más 21 Muy bien ¿Cuánto sería esto, Micael? 1 Por 3 Por 3 Da igual a 63 63 Muy bien Muy bien Excelente 63 Positivo Muy bien ¿Anotaron? ¿Se comprende? ¿Escucho uno ¿Escucho uno? ¿Sis? ¿Luego? ¿Sis? ¿Sis una pregunta? ¿Sis? ¿Vamos a volver a conectarnos o ya no? ¿Sis? ¿Sis? Inmediatamente Nos conectamos Mís Inmediatamente Ah Inmediatamente Se van a conectar Para ser el último Que lo que hay Conmigo